Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La creencia más importante de los religiosos y a la que recurren continuamente para basar su insostenible fe en Dios, es la idea de que hay una vida después de la muerte, piedra angular de la fe cristiana. Y como parte fundamental de esta creencia, se encuentra la supuesta evidencia de la existencia del alma. Hay que decir que también esta evidencia es usada por los fanáticos de lo sobrenatural y de lo misterioso, y a lo que recurren los videntes, espiritistas y por supuesto los cazafantasmas, esos engañabobos que dicen que tienen contacto directo con espíritus, que al fin de cuentas son almas que vagan por el mundo y que ellos pueden contactar, claro, mediante una módica cuota, ¿verdad? Uno de los experimentos que quiso demostrar que el alma existe, es el mítico experimento que realizó un doctor usando un procedimiento científico, y con el cual, supuestamente, comprobó la existencia del alma y que ésta tiene un peso exacto, los famosísimos 21 gramos. Pero esto no es nuevo. Durante siglos la cultura occidental ha mantenido dentro de su repertorio de ideas y creencias sobre el más allá, el supuesto de que la esencia de los seres humanos se encuentra en una sustancia inmaterial a la que se le suele llamar alma. El alma es un concepto misterioso, impreciso y confuso, por lo que es completamente ignorado por la ciencia, que se encarga de describir a la naturaleza a través del siempre exacto método científico, al contrario de las religiones, que de manera muy ambiciosa aseguran que el alma existe usando al máximo el pensamiento mágico y asegurando que somos la creación de una extraña energía que guía el orden del cosmos al que ellos llaman Dios. Pero vayámonos un momento al pasado, donde un médico medio loco, medio ocioso, medio menso, pero muy religioso, se impuso la macabra tarea de pesar a algunas personas que agonizaban, encontrando que éstas perdían en el preciso instante de la muerte 21 gramos. Y yo digo que perder 21 gramos no es malo, bueno, a menos que te los haya encargado algún mafioso, ¿verdad? Pero regresando a nuestro tema, los resultados de este experimento fueron publicados en una revista médica. El médico en cuestión era el Dr. Tonkan McDougall, quien había nacido en Glasgow, en Escocia, en 1866, y que a los 20 años se mudó a los Estados Unidos, precisamente a Massachusetts. Ahí se graduó como médico en la afamada Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Ya como profesional, donaba parte de su tiempo a un hospital caritativo para enfermos tuberculosos incurables que había en la ciudad de Haverhill. El hospital Cullis había sido propiedad de un mercader que comerciaba con China, y con Semudo, todo el mobiliario fue llevado al nuevo edificio, incluso artefactos que podríamos catalogar como irrelevantes. Entre estos cacharros estaba una báscula de plataforma marca Fairbanks, un aparato inventado en 1830, que se había vuelto mundialmente famoso, pues permitía pesar objetos grandes con gran precisión. Es la que estamos viendo en este momento. En ese hospital, como podrán suponer, la muerte era constante. Y cuando el Dr. McDougall se encontró con esa báscula, en su mente un poco desviada empezó a rebotar una idea, tratar de pesar el alma. Según un artículo que fue publicado seis años más tarde en el periódico New York Times, el objetivo del Dr. era investigar si la salida del alma del cuerpo era acompañada de alguna manifestación que pudiera registrarse con algún método físico. Aunque su finalidad no era tan trascendental como la de los dioses egipcios, implícitamente el alcance de su experimento sí lo era. Aunque para ser exactos, de verdad el experimento estuvo mal desde el principio, pues el Dr. partía de la seguridad de que el alma existía, y que ésta dejaba el cuerpo en el momento de la muerte. Así que no estaba poniendo en duda su existencia. Pero los resultados del experimento tenían el potencial de comprobarla científicamente, aunque no fuera esto la principal intención del Dr. La idea de experimentar para comprobar la existencia del alma no se le ocurrió primeramente al Dr. McDougall. No, ya venía rondando el ambiente científico. Por ejemplo, el fisiólogo alemán Rudolf Wagner, en 1854, lanzó una singular hipótesis sobre la sustancia inmaterial de la que está hecha el alma, sin embargo, fue el Dr. McDougall quien puso manos a la obra. En 1907, la revista científica American Medicine publicó un artículo del Dr. titulado Hipótesis sobre la sustancia del alma junto con una evidencia experimental de la existencia de dicha sustancia. Así se llamaba. McDougall, al momento de comenzar sus experimentos, confiaba en aprovechar los recientes avances tecnológicos de aquella época y sobre todo el refinamiento del método científico para acceder a un tipo de conocimiento que durante milenios había sido inalcanzable para la humanidad, pero que según él suponía, estaba relacionado con un plano de existencia asociado a lo eterno, la esencia de los seres humanos y en general entidades que habitan en el más allá, fuera del reino de lo físico. Teniendo en cuenta esto, no resulta nada extraño que las conclusiones a las que llegó hicieran temblar los cimientos de la ciencia en su momento. Al menos, eso pensaba el Dr. que pasaría. ¿Pero cómo fue que llevó a cabo el experimento? Bueno, pues nuestro amigo el Dr. McDougall construyó una cama especial colocando un marco ligero sobre escalas delicadamente equilibradas y muy sensibles, capaces de detectar pesos mínimos, imagínense, de aproximadamente 6 gramos. En esta cama se acostaba a pacientes en las etapas finales de enfermedades terminales, quienes eran meticulosamente observados durante y después del proceso de morir. Cualquier cambio correspondiente al peso era medido, teniendo en cuenta en los cálculos incluso las pérdidas de fluidos corporales como el sudor, la orina, además de gases como el oxígeno, el nitrógeno, sin menospreciar a las indeseables, pero necesarias flatulencias. El doctor, junto con otros cuatro médicos, se pusieron a medir y medir, cada uno haciendo sus propios cálculos y se estableció, según reportó McDougall, que un peso cercano a los famosos 21 gramos salía del cuerpo en el momento de la expiración. Él informó que en el instante en el que la vida cesaba, la bandeja de la escala caía con una rapidez asombrosa. En sus propias palabras exclamó, es como si algo se hubiera levantado repentinamente del cuerpo. Así es, amigos, esto lo aseguraba el doctor. Pero McDougall no se conformó con pesar a personas moribundas, no. Para tener un elemento de control en su experimento, les hizo lo mismo a 15 perros y observó que los resultados fueron uniformemente negativos, sin esa pérdida de peso al morir, corroborando, según él, la hipótesis de que la pérdida de peso registrada en los humanos se debía a la salida del alma del cuerpo, ya que según la doctrina religiosa que él seguía fielmente, los animales no tenían alma. Los resultados de este experimento lo sorprenderán. Miren. Así es, señor Villalpando. El doctor McDougall, al que seguramente le urgía pasar a la historia como el descubridor del alma humana, se sacó de la manga, o vayan ustedes a saber de dónde lo sacó, yo no quiero preguntar, una muy materialista hipótesis sobre la sustancia del alma, partiendo del supuesto de que si las funciones psíquicas continúan extendiendo como una individualidad o personalidad separada después de la muerte del cerebro y del cuerpo, entonces tal personalidad, según este tipo, solo puede existir como un cuerpo ocupante de espacio. Y como se trata de un cuerpo separado, diferente del éter continuo e ingrávido, debe tener peso, igual que el resto de la materia. Siguiendo con esta línea de pensamiento, el doctor aseguraba que esa sustancia, obviamente, se desprende del cuerpo en el momento de la muerte, y por lo tanto, la pérdida de peso debe ser medible. ¡Ay, patotas! Ponme la gráfica con los resultados del experimento de este güey. Esa, esa. ¿La están viendo? Sí, bueno. Bueno, en el paciente número uno, como estamos viendo, se registró una pérdida de 21.3 gramos de manera súbita y posterior a la muerte. En el paciente número dos, la pérdida de peso equivalió a 44 gramos en los 18 minutos que transcurrieron desde el cese de la respiración hasta que los doctores estuvieran seguros de que el individuo, pues, había entregado el equipo, ¿verdad? En el paciente número tres, la pérdida de peso fue de 42.6 gramos coincidiendo con la muerte y después notaron que había perdido otra onza pocos minutos más tarde. En el paciente cuatro, a pesar de que registró una pérdida de 14.2 gramos, el doctor consideró que esta prueba carecía de valor debido a que la báscula no pudo ser bien calibrada por la interferencia de personas supuestas a su trabajo que andaban ahí de metiches. Esto no lo invento yo, ¿eh? Así lo escribió él. Seguramente los curiosos se subieron todos a pesarse, ¿verdad? Porque nunca falta el güey que llega a un lugar, ve una pesa y se trepa para pesarse. ¿Cuánto peso? Ahí dicen, ¿no? Bueno, pero sigamos. En el paciente número cinco se registró algo raro, ¿eh? Una pérdida inicial de 10.6 gramos al momento de morir. Pero luego la balanza regresó misteriosamente a su posición inicial y se mantuvo ahí por 15 minutos a pesar de que los ayudantes retiraron los pesos. Seguramente el alma en cuestión se negaba a ir y se quedó ahí otro rato. Bueno, y en el paciente seis la pérdida de peso fue de 42.6 gramos. Pero pues tampoco fue válida porque el agonizante se le ocurrió la fantástica idea de morirse antes de que la balanza fuera calibrada. Total que según los resultados hay almas más pesadas que otras o sea, más gorditas, ¿verdad? Pero solo una pesa a esos famosos 21 gramos. ¡Qué raro! Personalmente creo que el experimento fue una total desgracia sobre todo para los muertos, ¿verdad? Y para la ciencia pues fue un desastre total. Después de leer minuciosamente el material que pude conseguir al respecto creo que ante todo debemos evitar las explicaciones fáciles como sospechar que el doctor se metió a alguna sustancia prohibida. Para tratar de explicar la pérdida de peso en los infortunados fallecidos inventó una de las explicaciones más absurdas y disparatadas que recuerda la historia. Bueno, si no contamos la que le dijo Piqué a Shakira cuando lo cacharon... Bueno, bueno... Pero el asunto es que el doctor pretendió justificar estas discrepancias en el peso alegando con un argumento que francamente no sé de qué orificio corporal se lo sacó. Bueno, sí sé de qué orificio se lo sacó pero no lo digo porque pues ya saben cómo andan las cosas por acá en estas plataformas, ¿verdad? El asunto es que este doctor dijo óiganlo que todos tenemos algo que él llama temperamento y que este por supuesto estaba en los muertos que usó para su experimento y que este temperamento influía en el tiempo de permanencia del alma en el cuerpo. Según este doctor al que seguramente le gustaba fumar pero no la sabía controlar hay dos tipos de almas las blancas que obviamente son las buenas y que se sienten con más apego a los cuerpos que habitaban y por eso no se quieren salir. En cambio las negras las malas se salen mucho más rápido. A pesar de tener otras posibles explicaciones de tipo fisiológico para justificar las diferencias de peso que él obtuvo como lo son la pérdida de peso en los moribundos debidas a la evaporación por la respiración el sudor y la expiración del aire residual de los pulmones y otras partes el doctor se inclinó por la explicación más absurda y fantasiosa que se le ocurrió. Tras corroborar su hipótesis como ya dijimos con unos inocentes perros y asegurar que los perros no tienen alma este doctor enfocó sus energías y conocimientos en otras áreas que le parecieron más interesantes. Tuvo la genial puntada de comenzar sus sesudos estudios científicos con unas escrupulosas investigaciones sobre la fotografía del aura que según su desquiciada mente era otra de las manifestaciones del alma. A esta locura científica la llamó ciencia patológica. En realidad es inútil pretender buscar explicaciones sobrenaturales a la pérdida de peso que supuestamente este doctor observó por la sencilla razón de que todo el experimento está viciado de origen por severas fallas. Empezando por una descripción en general confusa de los procedimientos y haberlos hechos con una muestra demasiado pequeña ya que sólo pudo analizar los resultados de apenas cuatro pacientes. Por otra parte no se utilizó un criterio claro para definir el momento exacto de la muerte. Aquí tenemos que abrir un pequeño paréntesis. Hay un problema mucho más grave en la metodología que utilizó este médico para encontrar el alma. Este problema consiste en determinar el momento exacto de la muerte de una persona. Identificar ese momento es una tarea prácticamente imposible. Uno puede decir de manera rápida que la muerte llega cuando se le para a uno el corazón. Morir no es simplemente dejar de moverse. La muerte llega cuando la actividad cerebral desaparece. Así que una persona realmente fallece en el momento en el que su cerebro se apaga por completo. Como decimos aquí en México pues cuando te bajan el switch. Esto es importante decirlo porque mucha gente parece que saca el concepto de la muerte de lo que ven las películas. Gente que se muere al instante por recibir un balazo en el estómago o un corte superficial con una espada en el pecho. Esto no es ni de lejos lo que ocurre en la realidad. Mientras las neuronas tengan reservas de oxígeno y nutrientes pues el cerebro puede seguir funcionando. Existen testimonios por ejemplo cuando a la gente se le cortaba la cabeza en ese lindo aparato que se llama guillotina. Cuando el ejecutado dejaba de tener la cabeza donde todos la tenemos o sea aquí arriba de los hombros seguía presentando signos de actividad. Se les podía ver gesticulando parpadeando o incluso intentando hablar después de que su cabeza fuera separada del cuerpo. Un caso sin duda espeluznante fue el de Gabriel Buró. Este individuo fue testigo de la decapitación de Henry Languil un reo condenado a la guillotina por asesinato. Estamos viendo las fotografías que pudieron tomarse ese fatídico día. Bueno pues Gabriel escribió lo que pudo observar y es realmente increíble. ¿Pero qué fue exactamente lo que observó Gabriel Buró? El afamado historiador Zacarías Blanco de la barra nos lo cuenta. ¡Hombre! ¡Estállense! Estoy aquí ocupado. ¡Hijo, mano! ¡Cállate! Gracias señor Villalpando Lo que registró Gabriel Buró es realmente macabro ¿eh? Imaginen el condenado siendo decapitado y tras varios segundos escribe Gabriel que los movimientos espasmódicos tanto del cuerpo como de la cabeza que cayó se cerraron completamente. Fue entonces cuando Gabriel gritó el apellido del decapitado ¡Languil! ¿Eh? La cabeza del reo estaba en el piso del calalzo y nuestro testigo pudo ver que los párpados se abrían poco a poco sin ninguna contracción espasmódica insisto en esta particularidad sino con un movimiento fluido igual al que nos ocurre a todos nosotros día a día por ejemplo como lo hace la gente que se despierta entonces Gabriel pronunció de nuevo el apellido del decapitado ¡Languil! ¿Eh? Los párpados se le volvieron a mover a la cabeza tirada y unos ojos innegablemente vivos voltearon a ver a Gabriel de una manera que él sintió más penetrante que la primera vez ¿Qué tal? O sea que según esta historia una cabeza completamente separada del torrente sanguíneo y del cuerpo y desangrándose rápidamente por la súbita bajada de presión en las venas todavía reaccionaba parece ser que el cerebro de este hombre pudo tener la energía suficiente como para seguir vivo durante unos instantes cuando el resto del cuerpo ya estaba sin vida Así es señor Villalbando Pero los testimonios de este estilo son tan solo evidencia anecdótica muy susceptible a ser distorsionada por la visión poco objetiva de la realidad que tenemos los seres humanos Así que durante un tiempo se pensó que estos testimonios podrían atribuirse a movimientos como les diré involuntarios del cuerpo tras la muerte y que suponían no tenían nada que ver con la actividad cerebral hasta que en el año 2011 apareció un estudio que sugiere lo contrario Un grupo de investigadores quería aprender más sobre el mecanismo exacto que sigue la muerte en términos neuronales Así que decapitaron a varias e inocentes ratas la mitad de ellas anestesiadas y la otra mitad no Conectaron a los animales a un aparato que podía medir su actividad cerebral y descubrieron que tanto las ratas anestesiadas como las no anestesiadas presentaban actividad cerebral asociada al pensamiento consciente hasta casi cuatro segundos después de la decapitación mientras que algún tipo de actividad neuronal en general podía ser detectado hasta 17 segundos después de la decapitación Esto significa que el final de la vida no llega en el momento en el que la respiración se detiene o el corazón deja de latir El cerebro tarda un tiempo en quedarse sin nutrientes así que cuando el cuerpo deja de mostrar señales de vida el cerebro se apaga gradualmente durante unos segundos o sea que para determinar el momento exacto en que una persona muere se necesita un aparato capaz de monitorear la actividad cerebral del paciente algo que McDougall no tenía en 1907 Él podía ver cuando un paciente dejaba de respirar de moverse o cuando su corazón dejaba de latir pero eso no significaba que realmente el paciente hubiera muerto o que su conciencia hubiera dejado de existir Sin embargo en su investigación dice cosas como que el peso del muerto bajó alguna cantidad de onzas en el momento de su muerte cuando de hecho no podía saber si el paciente había muerto de verdad cuando notaba su pérdida de peso es por estas limitaciones tecnológicas de la época que la muerte de alguien resultaba muy difícil de determinar Esto queda claro en el experimento del que estamos hablando en especial fíjense con el paciente número 2 ya que según el propio doctor seguía presentando espasmos faciales después de 15 minutos del cese aparente de la respiración y solo tras cesar los espasmos se pudo verificar la ausencia de latidos cardíacos ¿Cuál fue el momento exacto de la muerte de esta persona? Pues ni el doctor ni ninguno de los presentes lo sabía con certeza Esta vaguedad conduce además a una insólita falta de precisión a la hora de querer registrar esa mítica pérdida de peso Los doctores no tenían un control riguroso sobre el experimento En unos casos se consideraba positiva una pérdida de peso instantánea pero en otros se consideran positivas las pérdidas de peso ocurridas a lo largo de varios minutos con todo respeto pero así no se puede hacer un experimento ¿Podemos estar siquiera confiados en la forma en que se hicieron las mediciones? No ni siquiera en eso podemos confiar McDougall afirma que su escala era sensible a 5.6 gramos lo que es un desastre si quieres medir cosas menos pesadas es como querer medir milímetros con una regla que solo mide centímetros obviamente la seguridad de las medidas ni de lejos se aproxima a la que se pretende si le seguimos no hombre veremos también que los resultados ni siquiera son congruentes entre el doctor y sus colegas los que participaron en el experimento uno de los pacientes presentó una pérdida de peso instantánea dos a lo largo de varios minutos y el último hizo malabares con la báscula durante 15 largos minutos ¿es eso un experimento serio? ¡Por favor! Para conciliar esto con la hipótesis inicial es necesario por lo menos inventar una larga lista de justificaciones como esa locura de la que ya les hablé eso del temperamento del paciente que en ese momento ha dejado de ser paciente bueno pues para convertirse en cadáver ¿verdad? ¿queda algo salvable de este mugrero de experimento? pues no mucho en realidad solo una colección de datos que se mueven entre la incongruencia y la anécdota con una gran posibilidad de errores tanto humanos como del equipo que se usó para poner esto en perspectiva consideremos simplemente que McDougall intentó medir variaciones de peso del orden del 0.05% lo que francamente resulta aún muy difícil en las condiciones actuales por lo menos el doctor reconoce que se equivocó y que se requiere una gran cantidad de experimentos iguales antes de que este tema pueda ser resuelto a satisfacción de la ciencia así que los 21 gramos quedan reducidos a leyenda y esta leyenda está basada en un experimento mal hecho y que hasta la fecha pues no hay quien quiera hacerlo de nuevo pero por otro lado es justo reconocer al médico Augustus Clark que relacionó la pérdida de peso en la muerte con un aumento de la sudoración justo después de ella debido a su vez al calentamiento general del cuerpo al no funcionar los órganos encargados de la ventilación es decir de los pulmones a su vez Clark señaló que el hecho de que los perros no tienen glándulas sudoríparas repartidas por todo el cuerpo se explicaría por qué no se registró un cambio en su peso después de morir desde luego la propia definición del concepto del alma es muy plural conflictiva y encierra muchas contradicciones por ejemplo cómo puede algo incorpóreo habitar dentro del cuerpo de los seres vivos sin embargo lo que hace que su estudio no sea tarea de la ciencia es el hecho de que cuando hablamos sobre el alma pues estamos hablando sobre algo que no tiene entidad física y por lo tanto ni puede ser medido ni puede ser modificado por lo que le ocurre al cuerpo si asumimos como dijo Carl Sagan que una afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria veremos que hay un salto de fe evidente que va desde la constatación de un cambio en el peso hasta la idea de que esto se debe a que el alma ha abandonado el cuerpo de hecho en el caso de afirmar que los 21 gramos sirven como evidencia de que existe una entidad sobrenatural que habita en las personas pues más que ofrecer una explicación al hecho observado estaremos haciendo justamente lo contrario crear una cantidad prácticamente infinita de preguntas que no pueden ser contestadas a partir de más comprobaciones empíricas la diferencia de 21 gramos que registró de muy mal modo el doctor McDougall pretendía ser mucho más que una justificación de lo que lo llevó a realizar el experimento que era detectar un cambio de peso antes y después de la muerte este cuate pretendía abrir una ventana hacia el mundo del más allá una ventana ficticia la hipótesis que se quería poner a prueba solo podía sostenerse sobre un sistema de creencias religiosas acumuladas durante siglos y perdía todo el sentido al ser separada de esas creencias para colocarse bajo la lupa del método científico sin embargo si bien es cierto que el experimento de los 21 gramos no tiene valor científico ha mostrado una extraordinaria validad para permanecer en el imaginario colectivo de la sociedad esto se debe probablemente a que las creencias acerca del alma que tenía McDougall hace más de 100 años siguen muy vigentes hoy en día puede que la mentalidad científica tenga muchas herramientas para perpetuarse pero sigue sin ser tan seductora como ciertas ideas sobrenaturales el doctor McDougall basó su hipótesis en las pequeñas variaciones de peso de tan solo 4 pacientes y todos dieron resultados distintos el cuerpo humano tiene una masa promedio de 75 kilos por lo que la masa supuestamente perdida representa tan solo una 10 milísima de la masa total del cuerpo esta diferencia es tan pequeña pues que puede ser causada fácilmente por fenómenos naturales por ejemplo el aire que respiramos tiene masa nuestros pulmones pueden meter con facilidad alrededor de 7 gramos de aire que al morir son expulsados del cuerpo y eso que solo estoy hablando del aire que puede salir por la boca bueno porque ustedes saben que tenemos otros orificios por donde también sale aire eso que poéticamente llamamos el último suspiro es una mezcla inunda de gases de muy mal olor pero en última instancia las pequeñas variaciones de peso que sufrían los pacientes de McDougall podrían deberse simplemente al que al morir pues los músculos pueden quedar muy relajados o muy contraídos en posiciones ligeramente distintas y el peso del cuerpo sobre la superficie en la que se encuentra pues se redistribuye esto puede haber provocado verdad pues las diferencias en las lecturas del doctor ¿pesa el alma 21 gramos? bueno pues la evidencia a favor es solamente la que un tipo dijo encontrar con una serie de ensayos sesgados en 1907 que no contaba con la tecnología necesaria como para hacerlo bien y que ni siquiera obtuvo resultados reproducibles el veredicto en mi humilde opinión está clarísimo ni el alma existen ni mucho menos pesa 21 gramos ni McDougall consiguió demostrar su existencia midiendo cuánto pesa la gente antes y después de morir de hecho unos pocos años más tarde en 1918 se produjo el famoso caso de las hadas de Cottingley en las que unas niñas mostraron unas fotos suyas jugando con unos espíritus los cuales parecían personajes mitológicos una de esas famosas fotos es la que estamos viendo ahorita en estos momentos miren el célebre escritor Sir Arthur Conan Doyle traicionó el espíritu de su principal personaje Sherlock Holmes dando por bueno aquel montaje y por si todavía quedaba alguna duda las niñas y ancianas confesaron en 1981 que se trataba de un fraude aunque en su descargo cabe decir que Conan Doyle estaba un tanto desquiciado con la posibilidad de ponerse en contacto con su hijo muerto prematuramente más aún por si no bastara la fotografía McDougall probó también con los rayos X que William Ronten había descubierto no hacía mucho exactamente en 1895 empleando un aparato radiológico el terco galeno revisó minuciosamente los cuerpos de varias personas a punto de fallecer y aseguró al New York Times otra vez que había logrado ver el alma en 12 casos por lo demás pues él no volvió a repetir el experimento del peso y solo pudo averiguar la verdad de primera mano el 15 de octubre de 1920 pues fue la fecha en la que él murió eso es todo les recuerdo suscribirse al canal y activar la campanita el alma de este canal para que les notifique cuando suba más contenido en la descripción de este video les dejo varios links para que lo chequen hasta el próximo video un abrazo esto fue la fosa escéptica un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando lo que yo le voy a estar y activar la campanita para que los se las noj случаis de la tienda de la tienda Gracias por ver el video.